Hola, miren, esta es la animación, el simulador del flujo de agua. Entonces, lo que yo les traduje es esta portada. Pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a desplazar entre estas opciones. Entonces, miren, aquí lo que tenemos es un corte longitudinal de una esponja. Ahí están los cuanocitos, los porocitos, miren, por ahí pasa el agua. Este es el esponjocel en la cavidad central. Y tenemos aquí los diferentes tipos. Esta es la de pared más delgada. Solo hay una celulita por la cual el agua fluye. Y luego va hacia arriba. Y este es un corte transversal, como lo veíamos ayer. Se corta a esta altura y se mira desde arriba, como quien mira un vaso, ¿verdad? Y se mira el grosor de las paredes. Y ahí está este tipo, y este tipo, y este tipo. Vean que lo que cambia es la pared. Entonces, solo tienen que analizar el flujo del agua, visto longitudinalmente y visto transversalmente, cuánto tiene que recorrer esa agua, por ejemplo. Vean que aquí viene la flecha y luego sube, ¿verdad? Cuando se pone así es que viene subiendo, ¿lo ven? Bien, entonces, que una persona del equipo lo ponga y lo pueden poner en videoconferencia para que todos lo vean o lo descargan todos, como ustedes quieran. Y respondemos las preguntas que se hacen a partir solo de la observación de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!